Bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En este video tutorial vamos a compartir un video titulado CCTV caída de voltaje y de amperaje. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Nos dedicamos a la venta, instalación, asesoría de todo lo referente a videovigilancia. El escenario es el siguiente. Nosotros queremos a través de PoE, a través de un cable UTP, pasar video y pasar energía. Y muchas veces me escriben por el WhatsApp o me preguntan que tienen problemas, que no funciona bien la cámara. Entonces cuando pasamos el cable, nosotros hacemos con PoE como una fuente de 12 voltios, un amperio. Y desconocemos cuál es el voltaje o el amperaje que llega a la cámara y qué amperaje utiliza la cámara. Entonces no es lo mismo colocar un cable UTP de 10 metros, de 20 metros, de 40, de 60. Y muchas veces lo queremos pasar con PoE pensando que va a llegar bien y funciona de forma correcta. Entonces este es uno de los problemas que puede ser que te vea la cámara en el día, funcione bien, pero en la noche salen fantasmas, se ven sombras, etc. Para este video vamos a conversar de las dos leyes básicas de la electricidad, que es la ley de Ohm y tienes la ley de watts. La ley de watts o de potencia, porque normalmente uno cuando ve en el sticker que viene en la cámara, te dice que tiene 4 watts, 5 watts, 6 watts, pero no lo sabemos interpretar. La ley de ohm vamos a utilizar como herramienta para poder determinar cuál es el amperaje que me está llegando al destino. Entonces la idea es que yo coloco un cable UTP, ya vamos a ver lo que es W24AWG, 12 voltios, 1 amperio, coloco el cable de red a una distancia de 20 metros y qué voltaje y qué amperaje me llega. Me llega lo suficiente para la cámara poder trabajar de forma correcta. Por ejemplo, aquí tengo una cámara de marca HiVision y me está diciéndome dentro de su descripción que su consumo es de 4 watts. Si yo aplico la ley de watts que habla sobre potencia, yo sé que potencia es igual a voltaje por amperaje. Entonces me interesa saber qué amperaje utiliza esta cámara. Potencia es 4 watts dividido para el voltaje, que son 12 voltios que él utiliza, entonces significa que vamos a utilizar un amperaje de 0.33. Quiere decir que en el destino, lo mínimo que yo puedo recibir para que trabaje de forma correcta es 0.33 la cámara. Yo sé que sale con 12 voltios. Ya vamos a analizar con qué voltaje llega acá al destino. Comienza con un amperio. Quiero ver cuánto llega hasta la cámara. Entonces, ahí viene lo que es AWG. Esto hay que tenerlo bien claro, que es calibre de alambre americano. Qué diámetro tiene el cable, por ejemplo, coaxial. Qué diámetro tiene el cable UTP. Cuanto más pequeño es el número, como el cable eléctrico, significa que va a ser más ancho o más grande el diámetro, va a tener mayor dimensión el diámetro y van a pasar más electrones. Entonces, un cable categoría 5E, que normalmente lo utilizamos, una cosa es 100% cobre y otra cosa es SSA, cobre con aluminio, tiene 24 AWG, aquí tengo un cable UTP que me dice que tiene 24 AGW y tengo de otra marca que tiene 23 AWG. Si utilizo coaxial, por ejemplo, para pasar mi video, el RG6 yo puedo encontrar hasta de 18 AWG. Si fuera el 59, es 22 AWG. Si tienes una distancia larga para pasar un video, es preferible que utilices cable coaxial AWG que sea de 18. ¿Por qué? Por los amperajes. Yo en el próximo video voy a hacer un poco más en detalle lo que es el voltaje, amperaje, resistencia y las leyes. Pero bueno, si yo tengo 18, normalmente yo puedo encontrar en un AWG 18 y 22 de diámetro, que quiere decir cuántos centímetros, milímetros mide. Cuánto es que tiene de diámetro y qué amperaje. Todo va a salir en amperaje. 18 tiene 2.5, 22, 0.92. Mediante mejores el cable, va a tener un AWG más de diámetro. Por ejemplo, los cables UTP puedo tener 23, 24 y 25. En la práctica, vamos a poner uno de 24. 24, significa que el cable UTP, lo que puede él transmitir a través de su hilo, es 0.58 amperios, 0.6 amperios. Entonces, cuando estemos hablando de intensidad, vamos a decir en general que es igual a la corriente, igual al amperio. Entonces, la ley de Ohm, que a mí me interesa, es en el destino. Saber qué amperaje, qué amperaje estás consumiendo, qué amperaje te llega aquí. Vamos a utilizar la ley de Ohm. Entonces, me está diciéndome que la ley es voltaje dividido para la resistencia. La corriente que circula un circuito eléctrico electrónico, eléctrico, recordemos que son los amperajes. Recordemos que dentro del cable va una onda senesoidal. ¿Cuáles van los electrones? Van viajando a través de eso, lo que le llaman frecuencia, ¿verdad? Es directamente proporcional al voltaje. El voltaje es la fuerza con que viajan estos electrones. Es como tener una red sortera y tener una piedra, David y Goliath. Entonces, puedes ir más rápido o menos rápido la piedra. En este caso, son los electrones. E inversamente es proporcional a la resistencia. La resistencia es la fricción, como nos enseñaron en el colegio, que es lo que se está oponiendo al paso. Entonces, yo vi algunas tablas en internet, pero estaba confundido. Entonces, se me ocurrió coger el multímetro, poner en ohmios y medir un metro de cable CSA 70-30, 70% cobre y 30% aluminio. Y me di cuenta que un metro es 0.65 ohmios. 0.65 ohmios. Ese es un valor que sí lo puedo sacar y lo tengo. Bien, entonces, por ejemplo, que yo quiera medir 20 metros. Pongo un cable UTP, conecto una fuente y quiero saber cuánto me llega al destino. Tanto en voltaje como en amperaje. Entonces, si yo pongo una fuente de 1 amperio, ojo, tenemos que tomar en consideración que el cable máximo no llega ni a 0.6 amperios. Este cálculo se hizo a través de una calculadora que está online que les voy a poner en la descripción. Si yo tengo 1 amperio, 1 amperio, y mi distancia es 20 metros, considerando que es una fuente de 12 voltios que estoy en el origen, va a utilizar dos hilos. Dos hilos significa, por ejemplo, naranja, blanco, naranja juntos para darle al balloon la corriente positiva, y verde, blanco, verde, para el negativo, perdón, del DC, negativo del DC. Entonces, si yo pongo un amperio, me va, con 12 voltios, me va a llegar a los 20 metros, es 10.32 voltios. Y, originalmente, tenía 1 amperio, y me va a llegar 0.79 amperios. ¿De dónde saco esto? Aplicando, la ley de Ohm, intensidad o amperaje, igual a voltaje y resistencia. Tengo el voltaje que me llega a 10.32, yo sé que 0.65 aproximadamente es por metro. Si tengo 20 metros, es 13. 10.32 dividido para 13, 0.79 amperios. Y así sucesivamente. Pero yo me precato, que si yo le pongo 2 amperios, me está llegando 8.63 voltios, y 0.66 amperios. Pero, ¿a qué se debe? Es fácil. El conductor es como una calle, como una calle, una avenida, tengo demasiadas pelotitas, demasiado. ¿Qué pasa? Que en una calle hay demasiado tráfico. No fluye, ¿no es verdad? Se atascan los carros, etc. ¿No es verdad? Pasa exactamente igual. Entonces, ¿por qué? Porque el conductor, que apenas me va a permitir el paso de 0.6 amperios, yo le quiero enviar 2 amperios. Igual con una fuente de, una fuerza de 12 voltios. Lo que da como resultado, es que no llegue el suficiente amperaje, y tampoco no llegue la misma cantidad de voltaje. Pero, en este, quiere decir que una instalación pequeña, de 20 metros, o menos de 20 metros, yo pongo una fuente de 1 amperio, 12 voltios, me llega a 0.79. La cámara necesita 0.33, significa que es suficiente y va a funcionar bien, sin ningún tipo de inconveniente. Significa que a 20 metros ponga 1 amperio, 1.25, etc. me va a funcionar bien. Pero, tengo que tomar en consideración, que como el hilo de este ejemplo es de 24, AWG es muy pequeño, AWG tengo problemas, es en la transmisión. Por ejemplo, ahora, tengo un cable de 30 metros, igual forma, pongo una fuente de 1, 1.5, 1.25, 12 voltios. Y quiero saber, en el otro extremo, que voltaje y que amperaje llega. Si pongo 1 amperio, me va a llegar 9.47 voltios. 12 voltios inicio, fin, 9.47. 1 amperio, me va a llegar 0.48, comparado al otro, que es 0.76. Entonces, significa que a 30 metros, me llega 0.48. La cámara utiliza 0.33, significa que se enciende bien, sin problema. Si coloco 1.5, igual, 0.42, 8.21 voltios. Si yo necesito mandar mayor voltaje o mayor amperaje, recuerden que ustedes deben de conseguir un AWG más pequeño, para que sea más grande la calle en ancho y puedan transportarse más carros. Ahora, tengo 60 metros. Muchas veces me comentan, no, que el cable más o menos mide 60 metros, 80 metros, y la cámara no me enciende, la cámara se ve fea, hay sombras, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pongo 1 amperio, me va a llegar 6.95 voltios. Si fuera una cámara con movimiento, lente motorizado, o fuera una PTC, no se moviera, o se moviera extremadamente lento, porque el voltaje le está llegando muy bajo. Y el amperaje 0.18, que es muy inferior a 0.33. Puede ser que en el día, con una muy buena luz, se pueda ver, pero no se va a ver con toda la nitidez, porque el amperaje está poco. Pero llega la noche, y es probable que la cámara hasta se apague, por este motivo. Si pongo 2 amperios, de igual forma, les dejo la tabla, para que ustedes razonen. Habíamos conversado que tengo 4 watts, 12 voltios, potencia 0.33. Entonces, haciendo un resumen, tengo 20, 30, 60 metros, sé que tengo 4 watts, 0.33 amperios, 12 voltios. Si yo me percato, aquí, el éxito es saber elegir el cable, el AWG. Acuérdense que tenemos 18, 20, 22, 24, 25. Porque dependiendo del grosor, va el número de amperios que él puede ir, puede viajar. Eso es importante con respecto a la distancia. Si tengo 20 o 30 metros, tranquilamente, con una fuente de 1 amperio, puede trabajar sin ningún tipo de inconveniente, o de 1.25. No es sugerencia, simplemente es no colocar de 2, de 3, de 4, para una sola cámara, porque vemos que me va a disminuir el voltaje y me disminuye el amperaje. Porque ya sabemos que son muchos electrones que tienen que pasar y se atascan. Si fuera 60 metros, yo me doy cuenta que ninguno llega. Demasiado poco el amperaje y demasiado poco también el voltaje. Bueno, espero que te haya parecido interesante este video. Gracias a todos los que están suscritos. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.